La lectura de la pasión que hemos escuchado hoy es la versión de San Marcos y en ella hoy hemos visto y escuchado el fruto de la calumnia, de la mentira, el fruto de las acusaciones falsas, de las agendas escondidas, de los planes maléficos que es capaz el ser humano en contra de la bondad, del bien, de la justicia. Sentir este texto y experimentar de nuevo el amor de Dios que se revela en los comportamientos de Jesús es lo primordial. Ante aquellos que lo prenden, ¿cómo reacciona Jesús? Aquellos que lo prenden, lo insultan, lo torturan y le dan muerte. La entrega de Jesús queda clara. Vence todo insulto, toda tortura y muerte a mano de los poderosos que se sienten que ganan y salen victoriosos al imponer su voluntad espótica para justificar su autoritarismo mal habido y su poder abusivo a base de hacer sufrir a los inocentes. Hoy también, por mantener lo que por fraude y robo han adquirido, se crucifica y se condena a quienes reclaman justicia y libertad de nuestro mundo, a quienes reclaman los derechos humanos, que se respete la vida, que se respete la voluntad del pueblo. La traición de Judas indica el gran amor por el dinero y el amor por el dinero empuja a un amigo a traicionar a Jesús. Era su amigo, era parte de sus discípulos. Así todavía hoy en nuestros días, por 200 pesos al día, se espía, se vigila, se vigila y se denuncia a quien es inocente y a quien piensa diferente, a la élite que socava el derecho de vivir en libertad y en justicia. ¿Qué quieren darme? Yo se los voy a entregar. Son palabras que salen de corazones podridos, miserables, de conciencia sucia. ¿Qué quieren darme como que si fuera un objeto o una cosa? Vender a Jesús, vender al hermano, vender al prójimo. El anuncio de la traición de Judas está a flor de labios hoy en nuestro entorno y en nuestros espacios de nuestra sociedad y nuestros pueblos. Somos testigos de esto. Por unos cuantos pesos más o beneficio propio, no importa que la vida de alguien se pierda, se entregue. En medio del pueblo todavía existen Judas modernos que venden a sus hermanos por unos pesos más. Dinero manchado de sangre que mal habido, mal acabará también. Aunque Jesús lo sabe todo, se sienta a la mesa con el traidor porque Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Esta es la voluntad de Dios que vence todo odio, todo terror, toda calumnia. El querer que la otra persona se convierta, sino que viva. El dinero, el prestigio y el poder solamente se pueden vencer a base de ayuno, de limosna y de oración, como lo hemos escuchado en la invitación al principio de esta cuaresma. Hermano, que persigues a tu hermano. Son palabras dirigidas también a todos nosotros y a la gente que le hace mal a los demás. Tú que persigues a tu hermano, a tu vecino, a tu compatriota, ayuna de la maldad en tu corazón, ayuna de venderte al mejor postor, ayuna a socavar tu conciencia y venderla a quienes te pueden y te van a traicionar a ti también un día. Porque, como sigo diciendo, y lo he creído siempre, hay un dicho que se me ha ocurrido a mí siempre decir, es decir, de que ser sapo no garantiza el charco. Ser miembros de un clan no garantiza siempre la membresía. Porque a ti mismo, hermano y hermana, que te prestas a condenar, a torturar, a asesinar a tus compatriotas, te pasarán la cuenta el día que no les sea útil ya. Como Judas, la élite lo manipuló comprándolo con unas cuantas monedas. Así te llevarán a la muerte también. Hay que recapacitar y despertar de la mentira en la que crees y justifica el infringir dolor, sufrimiento, exilio, muerte a tu propio hermano o compatriota. En la Eucaristía nos encontramos entre la traición de uno y la negación del otro en la última cena. Brilla el gesto de amor, sí, sobre todo. Es Jesús que sigue detrás de Judas y sigue detrás de Pedro. Jesús y Pedro están en cada uno de nosotros. Aunque Pedro rompe con Jesús, hoy también existen Pedros que se niegan, que niegan a Jesús, porque su pensar no es como el de Dios. Apártate de mí, Satanás, le dijo un día a Pedro. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Existen Pedros modernos que traicionan a Jesús al desconocer al Jesús sufriente de hoy en día, representado en los hermanos que sufren persecución y muerte. Hay Pedros que piensan como la élite que condena y mata al Jesús prójimo y piensan en un Mesías triunfalista para justificar su poder y abuso sobre los demás, como las élites en el tiempo de Jesús. Pero Jesús no rompe con Pedro. Aunque Pedro rompe con él, él no rompe con Pedro, porque no pierde la esperanza de que recapaciten, que cambien, que se reconcilien. Entre la fuga y la fidelidad, Jesús escoge la fidelidad. Y Pedro debe escoger la fidelidad a Jesús y no a sus verdugos. Aún siendo inocente y bueno, Jesús es considerado como un bandido y un criminal. Y tanta gente buena ha sido víctima de falsos testimonios, de mentiras, de cargos inventados. El malo de la película es siempre el que anuncia y denuncia la injusticia y proclama por los que no tienen voz. Reclama por ellos. Sea el precio de la bondad por pasar haciendo el bien. Jesús reclama a los derechos de los pobres a tener una vida digna. Reclama la libertad a los oprimidos. Reclama el cese a la persecución y a la exclusión de los hermanos. Reclama el cese al desplazamiento de los perseguidos, como lo sigue reclamando hoy también en el presente. Jesús pasó haciendo el bien. Nunca le hizo mal a nadie. Y proclamando el amor de Dios a todos, aún los pecadores. Y por eso fue perseguido, acosado, condenado y asesinado. Ya que es mejor que muera uno y es más fácil matar a que vivan reclamando justicia y libertad. Jesús, delante del Sanedrín. Aquí se da una experiencia legal a la decisión ya tomada de condenar a muerte a Jesús. Jesús, expertos y creativos en inventar justificaciones para condenar, todavía existen hoy. Jesús es llevado ante Pilato. No es el pueblo hebreo, sino su élite, el que lleva a la muerte a Jesús. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo hemos escuchado celebrar un consejo contra Jesús para darle muerte. Y así se reúnen, con la malicia, con la conciencia sucia, con las manos escondidas por agendas privadas. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Buscan que otro haga el trabajo sucio del cual no tienen el valor para hacerlo. Buscan secuaces que hagan daño a los demás en nombre de ellos. Un pequeño Judas vive en cada uno de nosotros. Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que viva y que se salve. Hermano, hermano y hermana que traicionas a tu hermano. Jesús quiere que vivas y no te mueras. Jesús quiere que pienses, que te arrepientas y que te reconcilies, dejando atrás tus agresiones y violaciones de los derechos de tus hermanos, a quienes vendes por unas cuantas monedas manchadas de sangre. Jesús lo coronaron con una corona de espinas. Lo despojaron, lo torturaron y lo golpearon. Es lo que más humilla a una persona humana. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Cuántos hermanos presos nos han contado y nos han dicho de todas las barbarias que les han hecho inhumanamente? No importando su vida, su clamor, su salud, su libertad, su derecho o su inocencia. Pero al final seremos juzgados por el amor. Jesús lo crucifican también. La ley dice que aquel que pende de la cruz es maldito de Dios. Jesús, todo aquel que era crucificado, era una persona, un criminal considerado. Y Jesús era inocente. Jesús anda en busca de sirineos también, no de verdugos. Jesús es insultado, colgado, desnudado, expuesto a todos sin defensa y sin derecho, como muchos hermanos en el presente hemos sido testigos. Dios mío, grita Jesús desde la cruz, ¿por qué me has abandonado? Muere emitiendo un grito fuerte desde el estómago, desde el corazón. Pero realmente, si escuchamos bien lo que diría Jesús, el dolor del corazón de Dios es este. Dios mío, ¿por qué me han abandonado tus hijos? ¿Por qué se hacen daño unos a otros? ¿Por qué la calumnia? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué los cargos falsos? ¿Por qué la prisión? ¿Por qué el exilio? ¿Por qué la muerte? Si tú quieres que todos vivan. Por su parte, el extraño soldado centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente mi prójimo es Hijo de Dios también. Jesús no recibe ni siquiera una digna sepultura, como tantos asesinados y muertos que han sido tirados en cráteres, que han sido botados y sepultados escondidos. Sepultamos a los demás con una facilidad fascinante. Las tinieblas, incluso las más densas, nunca van a poder conseguir apagar la vida. Todo ser humano es valioso para Dios, precioso a los ojos de Dios. Ya decía el famoso poema de Rubén Darío, el diamante. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. El significado de la muerte de Jesús, la muerte de cada hermano o hermana sobre el calvario de la lengua, del mal en el corazón humano y de las malas intenciones, matan en la vida. Sobre el calvario estamos delante de un ser humano torturado y excluido de la sociedad, completamente solo, condenado como herético y subversivo por el egoísmo y arrogancia a los poderosos que se creen tener el poder de decidir quién vive y quién muere. Qué ironía más grande, que la identidad de Jesús viene revelada por un pagano. Desde el terremoto dentro de su corazón, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y de una mujer extraña, que es la primera en reconocerlo como Mesías, que se le entra en la fiesta donde estaba comiendo y le unque con aquel nardo valioso. Esa mujer lo reconoció como Mesías. Desde ahora en adelante, si tú quieres encontrar verdaderamente al Hijo de Dios, no lo busques en lo alto, ni en lo lejano, en el lejano cielo, ni en el templo cuyo velo se rasgó. Búscalo junto a ti, en el ser humano excluido, desfigurado, sin belleza. Búscalo en aquel que como Jesús dan la vida por sus hermanos. Es ahí donde Dios se esconde y se revela. Y es ahí donde podemos encontrarlo. Ahí se encuentra la imagen desfigurada de Dios, del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. No hay prueba de amor más grande que dar la vida por los hermanos, que respetar la vida de los demás. No manches más de fango o lodo a tu hermano, que como el diamante ensuciado siempre será diamante ante los ojos de Dios. Hijo de Dios, por más que lo manche tu fango, detente esta Semana Santa, alto a la agresión verbal. Basta de calumnia, basta de chismes y comentarios a medias verdades que son mentiras. Recapacita que aún ahora, como en el libro de Joel, el principio de la cuarema, en el miércoles de ceniza, escuchamos, aún ahora regresa a mí, ven, dame una oportunidad nueva para comenzar de nuevo contigo. El deseo profundo de Dios. Creo que ser cristiano es la tarea más sencilla, la más simple y a la vez aquella pesada carga ligera de que habla el Evangelio. Cuando uno carga con ella, ella carga con uno. Y cuanto más tiempo viva uno, tanto más pesada y más ligera llegará a ser. Porque al final solo queda el misterio, pero es el misterio de Jesús. Amén. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!